será difícil que Marcelo llegue al partido pero atrás de él está un chavo que tiene muchas ganas mucho talento y yo estoy muy seguro que lo va a hacer muy bien que es Andrés con respecto al juego de León sin duda fue un partido muy dinámico que seguramente les va a representar cierto desgaste físico y por ahí esperemos sea una ventaja a nuestro favor Bueno, de hecho creo que en repetidas ocasiones apelar a lo bueno que hicimos durante el torneo regular apelar a eso, apelar a las buenas actuaciones que tuvimos los buenos momentos y sobre todo culminarlo con contundencia y solidez defensiva en estas instancias sabemos que también es favorable por así decirlo el empate porque te da la oportunidad de ir a penales y ahí es prácticamente un volado entonces podríamos jugar también con la desesperación del equipo rival Sí, hay ciertos factores lo que comentas el desgaste que seguramente tendrán por el partido que acaban de jugar y recordando el partido de rol regular que tuvimos contra ellos fue un partido por ahí medio atípico porque yo creo que desde el minuto 2 podríamos haber ido ganando 2-0 al final tuvimos ciertas llegadas también y creo que tenemos lo necesario para ganarle al León Sí, hemos visto que el León es un equipo muy dinámico con mucha intensidad si bien esa dinámica y esa intensidad les hacen perder cierto orden por ahí creo que podemos aprovecharlo y sin duda afinar nosotros la contundencia Sí, sobre todo calma, ¿no? tener paciencia y llevar el partido lo más largo posible en estas instancias mantener el 0 atrás es fundamental y como lo vengo repitiendo la contundencia por ahí tengamos una o dos hay que meterlas, no hay más entonces con paciencia, con calma trabajar muy muy bien el partido y confiar en lo que vamos a plantear Sí, como digo hay varios factores el León probablemente, no lo sé llegará un poco mermado físicamente hay que sacarle provecho a eso pero seguro también llegará muy motivado después yo creo que los desdobles la fuerza que tenemos yo creo que al contragolpe podemos hacerles bastante, bastante daño entonces lo he mencionado mucho para nosotros es fundamental la solidez defensiva y la contundencia en las situaciones que tengamos de arriba bueno, fundamental el análisis que tuvimos pues le vamos a sacar bastante provecho creo que nos vinieron muy bien estos tres partidos que tuvieron contra Tigres y los hemos estudiado bastante entonces yo creo que nos va a venir muy muy bien Sí, la solidez defensiva aguantar los embates de la ofensiva de ellos y cuando recuperamos el balón aprovechar los espacios que en ese ímpetu perdón, de atacar con bastante gente seguramente dejarán y yo creo que por ahí puede sufrir bastante primeramente muchas gracias por todo el apoyo y esperemos también contarlo en este partido que es fundamental debido a muerte y pues qué mejor que tuviera una varita mágica para decirte vamos a ganar y que se haga realidad pero que vayan con toda la fe con toda la confianza de que el equipo va a entregar todo va a dejarlo todo y se va a pelear hasta el último minuto la verdad que este equipo tiene mucha ilusión y mucho compromiso de querer estar en cuartos de final